¿Sabes algo? Ahí te faltan las personas ¿Cómo así? Sí, porque el conflicto no solo es el de ellos Nos afecta a todos, incluso a mí siendo niña Pero no entiendo, ¿por qué me dices esto? Porque mis amigos y yo tuvimos que dejar la escuela por estar en medio Hasta salir del pueblo para poder sobrevivir Pero eso no es en la televisión Sí, pero lastimosamente niños y niños en Colombia lo hemos vivido Eso no es un mal menor ¡Juguemos! ¡Juguemos! Gracias por ver el video.